Recuerden, nos queda poco tiempo para poder cerrar con bruchos de oros en esta, en esta tanta musical que estamos interpretando nosotros Vamos a comenzar, vamos a contar, seguramente le encanta con todos ustedes, mis amigos nuestros Así que aprovechen, la vaina y la gente ya que aún estamos interpretando Ahora pues, vamos a la siguiente nota rápidamente Gracias, Mésica, para bailar Arriba, es ahora mis cumbias para bailar, para bailar, guantesito Gracias, Mésica, 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 para bailar, guantesito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.